Yo estoy, yo respeto, pero no lo comparto. Disculpen ustedes, el de género o que si es un poquito extraño, medio raro. Fiel a su estilo, en el exterior de la Catedral de Trujillo, el congresista de la República, Edwin Donaire, expresó su abierto rechazo al derecho a la identidad de las personas transexuales, recientemente avalado por el Tribunal Constitucional y por el cual podrán cambiar de género en su DNI. Hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que protegerlo, pero más allá, no. El hombre nace hombre y la mujer nace mujer y se acabó. También informó que de presentarse el proyecto de ley de Unión Civil, hará una campaña para que este no prospere. En su lugar, aseguró, promoverá que las personas de opción sexual diferente dejen sentadas sus voluntades en un testamento. Vamos a analizar, por decir, si yo tengo mi pareja, yo soy Edwin y tengo a Jorge, y si antes de morir quiero dejarle todas mis propiedades a Jorge, ya hago mi testamento. Y voy a hablar directamente con muchos de la bancada de Fuerza Popular, inclusive de los PP Causas. De la seriedad pasó al humor y aprovechó las cámaras para hacer llegar su mensaje al seleccionado nacional, previo al encuentro con la escuadra brasileña en Lima. Tienen dos alternativas, si pierden, los meten una bolsa a los once, y si no, los meten un calabozo con once chinchanos. Yo no sé si será castigo o premio, pero acá necesitan camiseta, acá necesitan jugar de corazón, ¿o no? Otros, mira, hay un jugador que tiene miedo de meter cabeza porque se despeina, tiene miedo de poner el pie porque dice, Ay, mi pie vale dos billones, no me frieguen, que se queden en las Europas a jugar, pero si se van a poner la camiseta del polo peruano, que jueguen como machos, que jueguen como peruanos.